La idea del proyecto surge a raíz de una experiencia personal como estudiante, de rendir un final y no haber encontrado las herramientas suficientes para poder expresar el conocimiento que teníamos. Y desde ahí pensamos en este proyecto, en empezar a trabajar estas cuestiones con los estudiantes, en darles herramientas discursivas para poder expresarse y para poder llevar adelante una buena oralidad en una carrera como la que es Ciencias Políticas. Lo que yo recato del curso de oratoria es que a mí me sirvió poder encontrar conectores a la hora de poder rendir un final. Nos ayudó a conocerlo en profundidad con nuestros compañeros y también nos sirvió como una herramienta para poder el día de mañana desarrollarnos profesionalmente. En lo personal me sumó a la experiencia que puedo tener. Esta cuestión del manejo corporal a la hora de poder estar frente a una cámara y tratar de encontrar el sentido a las palabras cuando uno trata de explicar hacia el otro que tiene enfrente lo que quiere decir. Una de las actividades que más me interesó desarrollar fue una del segundo encuentro en el cual a nosotros nos hicieron cerrar los ojos y nos pusieron unos roles y teníamos que adivinar cada uno qué rol era. Cuando nosotros pasábamos al frente teníamos que descubrir si nuestros compañeros nos dieron las buenas pistas para saber quién éramos. También un punto para rescatar de mi perspectiva es que fue un momento de espacio de relajación, es como sacarle un poco la rutina encima. Yo lo que quería rescatar, además de todo lo que dijeron mis compañeros, es que el curso, además de nutrirnos de todas estas herramientas que nombraban, nos sirvió como una instancia de armonía para fortalecer el grupo tanto como compañeros, como profesionales de futuro que vamos a hacer y rescatar que nos fuimos con muchos objetivos cumplidos que era por ahí conocernos a nosotros un poco más.